Bienvenidos, mi nombre es Omar Palmero y para mí es un honor compartir con todos ustedes este hermoso evento. Por favor, les vamos a pedir que todos se coloquen de pie, everybody stand up please. Para que recibamos con un fuerte aplauso a los orgullosos padres, a Javi y Raúl López. Y ese fuerte aplauso a los que se escuchen. Pueden tomar asiento, muchas gracias. Estamos hoy reunidos para celebrar uno de los motivos más hermosos en la vida de una pareja. El nacimiento de un hijo, lo que significa esperanza, ilusión y es así para Javi y Raúl, con el nacimiento de Jorge López. Un fuerte aplauso. Quien será bienvenido con amor e incondicional dedicación. No solo de sus padres, también de sus abuelos maternos que están en Cuba, Omara y Jorge, un fuerte aplauso para ellos. De sus abuelos paternos, Bárbara y Raúl, un fuerte aplauso también. Los tíos paternos Eduardo y Dayana. De la tía materna Yuli, la tía abuela Silvia, la bisabuela Dora. También a los padrinos que están presentes, José y Yesenia. Así como de más familiares y amigos. Déjenme un fuerte aplauso a esta hermosa pareja y para todos ustedes también, por favor. Pero les tengo una sorpresa. Este es un momento que va a ser muy emotivo. Un momento que va a quedar en el recuerdo de todos ustedes. Y es el momento en que acá mi amigo Raúl nos va a dedicar de parte del padre de Jani un hermoso poema. Quiero que todos les demos un fuerte aplauso. Gracias. Este poema está dirigido a la persona que ocupa mi corazón, mi mente y mi alma. A esa mujer guerrera. Que levantó su propio destino y nos llenó de una gran bendición. Nuestro tercer nieto. El príncipe Jorge, que aún sin nacer está presente en nuestros corazones. Dios bendiga a sus padres y les dé largos años de vida y sueños por realizar. Los amamos. Desde la distancia estaremos presentes siempre. Un día lleno de gloria y mañana será para todos. Aunque juntos no estaremos por diferentes razones. Esos no son condiciones para dejarnos llamar. Tampoco voy a llorar porque sé que algún día regresará la alegría de estar juntos otra vez y verlos a ustedes tres desbordantes de alegría. En tu vientre que es un bendito, una criatura está que por nombre llevará parecido al de papito. Créeme, te felicito, lo digo de corazón. Es una gran admiración que en mi nombre tú pensaras y que así me recordaras con esa gran ilusión. Desde la distancia, tu familia está presente. Disfruta el más hermoso regalo de la vida y que sus pataditas sean la respuesta que estamos contigo. Te amamos. Dios te bendiga por siempre. Te amamos. Dios te bendiga por siempre. Un bello baile. Démosle un fuerte aplauso, por favor. Para este lindo baile de esta hermosa pareja. Bueno, ahora voy a llamar al padrino, a José. Llame a José porque él va a decir algunas palabras. Sí, aunque no lo crea. Quiero preguntar si hay alguien más que quiera salir a decir algo. Entre el momento. ¿Alguien se atreve? Entonces, José va a decirnos algo. José, deja el trago allá, por favor. José se ha tomado diez vasos a poder salir al frente. Ok, José, ¿tú estás hablando español? Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos por venir. Además está decirle que yo le tengo mucho aprecio. Los que me conocen saben el aprecio y el cariño que le tengo a Raulito y a Anny. Y nada, tengo la bendición de ser el padrino del niño. Y nada, estoy muy feliz, muy feliz. Y... Y... Bueno, y la madrina, venga para acá. Vamos a llamar a la madrina, por favor. Yo sé que es difícil para irse acá, pero usted puede. Vamos, dedíquenle algunas palabras a esta hermosa. Bueno, primero que todo, un placer ser la madrina de ustedes. Muchas bendiciones para esa criaturita preciosa que viene en camino. Mucho amor para todos, nosotros, la familia, todo el mundo. Mucha salud, muchas cosas buenas. Y nada, ese es mi deseo, mi deseo de venir. Los quiero mucho. Bueno, ahora sí. Demos otro fuerte aplauso para esta hermosa pareja y para todos ustedes también. Ok, muchachos. Como todo, la bichabla corresponde la primera parte que la acabamos de realizar. Ahora, vamos a pasar a lo que corresponde. Los juegos. Y como vamos a empezar los juegos, yo les voy a pedir un poquito, porque me asiento, por favor. Y quiero saber, a ver, muchachos. ¿Están todos listos para los juegos? A ver, ¿qué pasó por aquí? A ver, el padrino va a llevar el ánimo por este lado, ¿ok? A ver. ¡Bien! Estás a punto de vivir... El mejor espetano. Haciendo sufrir a la competencia. ¿Qué tenemos? ¿Y llegan realmente? ¡Chica, chiquita! ¿Quéisiej sea la fiesta? ¡Súbalo, DJ! ¡Mesa! ¡Mesa camasa! ¡Mesa! ¡Mesa camasa toda! ¡Mesa camasa toda! ¡Everybody are you fans! ¡Everybody are you fans! La mesa que mostra Paula tiene un premio, tiene un premio. Vamos a entregar, esta mesa. Acá estoy bien, esta mesa. Esta mesa. La mesa de atrás. Ok, ok, ok. Vamos por aquí, vamos por aquí. Esta mesa. Por aquí, las dos mesas juntas. Esta mesa. La última mesa. Vengan ahí, señores. La cosa está en la mesa, los padres, en la mesa esta de acá. A ver, esta mesa. Señoras, van a perder por ustedes. Si no aplauden, están mal. Ok. Promesa de los podridos. Señores, la mesa ganadora es esta mesa. A ver, vamos para allá. ¿Quién de ustedes es más borracho esta mesa? Chicos, les vamos a regalar y ustedes lo comparten, ¿ok? Un fuerte aplauso, muchachos. Para el primer concurso, voy a llamar a dos chicas y no pueden decir que no. Una es, vamos a llamar a Dayana. ¿Dónde está Dayana? ¡Cámonos! ¡Eso! Y ya vamos a la señorita, Yusmila. ¿Dónde está Yusmila? ¿Cómo van? ¿Dónde está Yusmila? ¡Yusmila! ¡Venga para acá, Yusmila! Yusmila nos puede decir que no, porque este es un hermoso momento. ¿Qué pasó? Vamos a participar. Yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí, yo sí. Ay, 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 a ver, ¿qué vamos a hacer? Yusmila tiene vergüenza, ¿está bien? Sí, Yusmila, ¿cómo está? ¿Bien? Ok, va a perder el glamour por cinco minutos. Se va a sacar en los zapatos. A ver, por aquí, usted escoge quién puede ser. ¿Quién lo compite por qué? ¿Por el papá o la mamá? Por el papá. Por el papá. Necesito una chica que compita con usted. ¿Quién puede ser? Que dé paso frente, Mayeni. Mayeni, come on, déjame un fuerte aplauso a Mayeni. Ay, Mayeni, la URSA. Venga para acá, Mayeni, viene de gana, Mayeni. Mayeni va a perder el glamour, sacarse los zapatos, por favor. Ok, ¿con quién vienen ustedes, señorita? ¿Con quién vienen? Sola. ¿Cómo que sola? El señor levantó la mano. Dicen que sola es eso. ¿Con quién vienen? Sola. Ah, sola. ¿Y quién es solo? Ah, ¿tú no lo conoces? Ah, viene sola. Ok. ¿Soltera o casada? Sí, soltera. ¡Soltera! ¿Algún varón por aquí, soltero? Nadie va a ir. Estamos bien. Ok, señorita, ¿estamos listas? Señoras y señores, ¿en qué consiste este juego? Un millón que se va a hacer comer. Vamos, ¿comer? Un millón que se va a hacer comer. Señor, ¿cómo se llama usted? Libán. Libán. Señoras y señores, Libán tiene cara de dirigente. Así que me va a acompañar. Venga para acá, usted va a ser el jurado de este concurso. Vamos con un fuerte aplauso a Libán, por favor. Libán es un hombre recto. ¿Tiempo, Libán? Ok, el dirigente de Libán, para de aquí. Voy para acá, Libán. Libán, no quiero que usted se ponga a favor de nadie, ¿ok? Yo sé, ya entendí, pero no quiero. Ah, usted vino sola para allá, ok. Libán, ¿cómo estamos con las matemáticas? Más o menos. ¿Cómo? Más o menos. 5 por 8 más 3 menos 20. Estoy embarcado. Ok, pero ¿sabe contar lo básico, no? Sí, cuando me llamo Billy, yo sé cuál va a pagarlo. Ok, entonces, cada chica que llegue con un objeto, usted le suma el punto. La que llegue en segundo lugar, no tiene punto, ¿correcto? Entonces, los que quieran que gane la mamá, se lo entrega a la señorita. Cuidado con el vestido. Los que quieran que gane el papá, se lo entrega a la otra señorita, ¿correcto? No pueden lanzar los objetos, no los pueden tirar, se lo tienen que entregar en las manos a las chicas y ella nos trae, ¿ok? ¿Preparado, DJ? La primera chica que me traiga al frente un zapato derecho de hombre. Zapato derecho. Zapato derecho de hombre. A la una, 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 a la dos, a la una. Espérate, espérate. A ver, déjame ver ese frente a la cara. Pero no, pero esto... ¿Esto es un zapato? No, 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 es mujer porque trae hambre. Pero esto es un tenis, esto es un... No, un zapato. Un zapato. A ver, espérate, ¿de quién es este zapato? Eh, pero es... ¿De quién es este? ¿De quién es el padrino? Es un zapato. Padrino, mira el pie chiquitito. Bueno, no importa, padrino, porque ha sido el ganador, el padrino. En este caso, el papá, porque no fue un zapato, es un tenis. ¿Ok? ¿Preparado? La primera chica, ¿cuánto llevamos? Uno, uno a cero. ¿Uno a cero a favor de quién? Del papá. Del papá. La primera. No, no, déjalo ahí, déjalo ahí, déjalo ahí. La primera chica que me traiga enfrente. Reloj de hombre. A la una, a la una. A la un cuadro, a la un cuadro. Y a la, 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 la. Oye, espérate, déjate el cuero. Oye, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás sacando el reloj? ¿Cuándo vas a tomarlo? Y ahora vas a dejar el cuero. No importa. Ahí te paro con música y baila. ¿Qué es lo que pasa arriba? ¿Qué no fue? Dos a cero. Dos a cero a favor del... Papá. Papá. A ver, un fuerte aplauso para el papá. Un fuerte aplauso para la mamá. ¿Dónde está tu esposo? Oye. Oye. Tú pones mujer corriendo y tú ahí sentado. Párate ahí, ponte la primera fila, siéntate. ¿Ok? Ok. Preparado. La primera chica que me traiga al frente... A ver, pide algo tú. Que me traiga al frente... Una manilla de oro. ¡Una manilla de oro! A la una. Ustedes no nos piquen. A la una. A la otra. A la una. ¡Una manilla de oro! ¿Qué? 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 ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Señores y señores! ¿Y es de oro? ¿Y es de oro? ¿De quién es esta? No, de Maribel, Maribel. ¿Es de tu esposo? Sí, la trajo ella. La trajo ella, pero es tuya. ¿Cuánto te costó esto de dos? ¿18 o 24? No. No pregunte. ¡Démoslo fuerte! ¡Aplausos porque tienen puntos! Muy bien, mi amor. Ahí viene. La primera chica. ¿Cuánto está? Dos a uno. Dos a uno. ¿Y el tiempo? Dos a uno. La primera chica. Que me traiga al frente... Un cinturón de hombre. ¡A una! ¡A la otra! ¡La otra! ¡Ya! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Oye... ¡Venga, no, no, sí! No, no, no... ¡Jaja! ¿Me cortamos bien? ¿Sí? ¿Ready? Esto es un poquito más difícil. A ver, tu gesto, voliente. Un peine. Un peine, un peine, un peine, un peine, un peine, un peine. ¿Qué es el futuro? No hay peine. ¿Qué vas a tocar? No hay peine. No hay peine. No hay piso, ¿no? Todo uso piso ni aquí. Ahí está, ahí sale un peine, sale un peine, un peine. Un peine. ¿Cómo es? Es un piso de peina. Es un peine. A ver cómo es, ¿eh? Sí, a ver cómo se meina. ¡Es un peine! Oye, señor, esa es su esposa. No, pobrecito. Como salió a peinar en lugar de todo un peine. Y vaya que no fuera un peine. ¿Cuánto vamos, Iván? Dos a tres. Dos a tres. A ver, tú un poquito más difícil. Dice, pero escuchen bien. La primera, que me trae del frente un billete. Cien dólares. A la una. A la una. Tú no compites, tú no compites. A la una. A la una. A la una. A la una. Espérate, espérate. Espérate. ¿Qué es esto? Veinticinco pesos. ¿Qué fue que... Oye, padrino. Oye, tú estás seguro que tú quieras, padrino. ¿Qué es? Veinticinco pesos de madrino. No, no, no. Ahí estoy con el dinero hoy, señor. Pero, ¿qué te equivocaste? No digas eso. ¿Cómo es eso ahí, muchachos? Entonces, a ver, déjame ver el billete. Cien dólares. ¡Cien dólares! ¡Un grande aplauso! ¡Muyo! ¡Muchas gracias, señor! ¡Muchas gracias! Sente ahí, señores. Ahora sí viene lo difícil. No, vamos a ver lo que después me cae. Los niños me caeron atrás ahí. ¿De quién es? El esposo de la señora. ¡El amigo! El esposo de la señora ahí que defiende la SDR. ¿No? Señoras y señores. Este sí está difícil. Difícil, difícil. Pero tú tienes que decirme, Yari. ¿Son valientes tu gente? Claro que sí. Raúl, ¿son valientes tu gente? Sí. Entonces, vamos a ver quiénes son más valientes. Sí. Lo que compite por la mamá o por el papá. ¡Preparado! La chica que me traigan todo este objeto, es la ganadora de todo. Es decir, gane con mucho. ¿Ok? Ok. No importa, gana todo. ¿Cuánto estaba? Cuatro a dos. Cuatro a dos. ¿A favor de él? La mamá. Sí. La chica lo trae, gana ella todo. Si lo trae usted, le pasa por la rienda de un mundo. ¿Ready? ¿Preparado, DJ? Este sí está difícil. Prepara, quiero este. Quiero este. ¿Ya? A la cuenta uno. Sube de vestido, porque hay que correr. Quítese los pantalones ahí, man. A la dos. Vayan en cuarenta. La primera chica que me traiga al frente es un sostengo justo. Dos de mujeres. A la una. A la una. Corre, bomba. A la una. A la una. A la dos. A la una. A la otra. A la otra. A la otra. A la una. A la otra. Páganlas. Páganlas. A la una. A la una. A la una. A la otra. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Debe ir por acá. Y a las, a las, a las. Se va, se va, se va. Se va, se va. Te da un dedo, te da un dedo. La señora, dale señora. Dale, dale, dale. Vamos, vamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Nos va a modelar Modene Música Dile, diviso Adelante Modene Vamos Oye Es la gente de la mano vieja La gente de la mano vieja Chicos A ver A ver ¿Cómo se llama este bebé? George 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 ¿Georgecito? Georgecito A ver ¿Georgecito? ¿Cómo lloran los bebés? ¡Mua! Eso parece un gato ¿Preparado? Quiero verte Quiero que le gane el modelaje a Pita ¿Ok? ¿Ready? ¡Número dos Dj ¡Música dice! ¡Órale! ¿Ustedes dos son parejas? ¿No? ¿Son amigos? Ay, está bien, está bien. No, no, que hoy en día es un modernidad, lo esperemos, ¿no? Yo no voy a meter nada, ven para acá. Señora... ¡Ay, goce! Señoras y señores, el Padrino. ¡Dámonos un fuerte aplauso al Padrino! A ver, amigos míos, ¿cómo se llama este bebé? Raulito. Raulito, muy bien. Raulito, ¿cómo lloran los bebés? ¡Dámonos un fuerte aplauso a este bebé! Señoras y señores, preparados, porque ahora DJ, el bebé José Raulito, nos va a modelar música de aplauso. ¡Dámonos un fuerte aplauso, por favor! Tomen asiento, tomen asiento, por favor. Espera que en clase de carazo, tomen asiento. ¡Los mujeres, los hombres están de pie! ¡Oye, no fue el que pase ninguno a salir del asiento! ¡Vamos, viste esto! ¡Que los bebés somos nosotros! ¡No, no, no, no! ¡Preparados! A la cuenta de tres, los bebés van a salir corriendo, retiran el biberón, van a regresar. A ver, ¿cómo hacemos que regresen? ¿Corriendo o gateando? ¡Gateando! ¡Gateando! ¡Entonces, van corriendo! ¡Giro, o sea, van corriendo! ¡Agarran el biberón! ¡Regresan gateando! ¡Se sientan en las piernas de la mala! ¡Y la dama, ¿en qué tiene? De la mamá, en este caso. ¿Y qué tiene que hacer? ¡Chupar! ¿Qué? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¡Tomarse el biberón! ¡No, mi amor, no hace mal de tomarse el biberón o más! ¡Tomarse el biberón! ¿Correcto? ¿Ya entendió? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Preparados, señoras y señores? A ver, yo necesito... ¡Ven acá, voy yo, voy acá! Tú vas a ser el jurado de este concurso. ¡Venga, pará! ¡Dame un fuerte aplauso a los míos! ¡Vamos a su nota, amigo mío! ¿Cómo? ¡Rolando! ¡Dame un fuerte aplauso a Rolando, que nos va a escuchar! ¡Rolando! Usted va a ser el encargado de pararse acá, revisar que cada uno se tiene que tomar el biberón. No lo pueden abrir, no lo pueden romper. Solamente lo tienen que succionar hasta el final, ¿vale? No se pueden romper. No lo pueden abrir. Solamente tienen que tomarse el biberón. ¿Ready? Rolando, usted va a estar listos. Primero que se le doy. ¡Preparado! A dar la cuenta de uno. ¡Dos! ¡Dos y medio! ¡Dos y medio! ¡Oye! ¡Oye, señorita! ¡Este es un borracho! ¡Este es un borracho de primera! ¡Toy estoy seguro que tú estás contenta! ¡Con los pies chiquitos estás contenta! ¡Señoras y señores! ¡Preparados! ¡A la una! ¡A la dos, tres! ¡Corre! 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 ¡Eso! ¡Gateando! 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 ¡Ciérate de chido! ¡Se me permita! ¡Abre! ¡A la una! ¡Quién se lo toma primero! ¡Quién se lo lleva! ¡Vamos Rolando! ¡Atento Rolando! ¡Quién se lo toma primero! ¡Eh! ¡Palma! 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 ¡Arriba! ¡Alma! ¡Palma! ¡Eso es lo que me vieron! ¡Eso es lo que me vieron! ¡Eso es lo que me vieron! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡Tenemos al primer borracho de la tarde! ¡Vamos a llamar a tres parejas! ¡A la cuenta de uno! ¡Que pase! ¡Rainiel y Margeny! ¡Dónde están, cabrón! ¡Que pase! ¡Arismel y la señora! ¡Dónde están! ¡Dónde están, chicos! ¡Pónganse por acá! ¡Venga, venga por acá, muchachos! ¡Venga por acá! ¡Me falta una pareja! ¡¿Qué pasó?! ¡Estamos disfrutando! ¡Venga para acá! ¡Preparado! ¿Cómo estamos? ¿Bien? ¡Bien! ¿Bien? ¿Oye, tú me vas a ver? ¿Qué pasó? ¿Y yo no comanza? ¡Bien! ¡A ver! ¡Me falta una pareja! ¿Quién puede ser? ¿Quién puede ser? ¡Díganme! ¡A ver! ¡Estos dos que están ahí! ¡Mérate, mérate! ¡Mira esto! ¡Estos chicos que están acá! ¡Démosle un fuerte aplauso a esta linda pareja! ¡¿Cómo estás?! ¡No, pero no te pierdas! ¡Él estaba escondido tomando! ¡Y ella hizo así! ¡Venga para acá! ¡Sí, señores y señores! ¿Cómo están? ¿Bien? ¡Sí? ¡Muy bien! ¿Qué parece? ¡A ver! Amigo mío, necesito que me ayude. ¿Puede ser? Párense para acá. Párense aquí. Ayúdenme para acá. Párense para acá. Necesito que me sostenga algo. Amigo mío, ¿me puedes ayudar un momentito a sostener algo? Aquí, para ir para acá. Gracias. Señor, ¿me puede ayudar también usted? Ayúdenme para acá. Párense ahí. Entonces, yo les voy a explicar el juego en qué consiste, muchacha. Es muy fácil. Cada uno de estos amigos que nos van a ayudar. ¿En qué consiste este juego? Las tres parejas. Tienen que estar atentas, porque yo les voy a decir, Pita, siéntate. Chino, siéntate. El tamaño borracho me va a ir a tomar la barra. Espérate. ¿Qué tienen que hacer? A la cuenta de tres, la señora no hace nada. Los caballeros van a salir corriendo, retiran un globo a la vez de lo que se encuentran, regresan y lo revientan contra su pareja. Fácil, ¿ok? La primera posición se la voy a dar yo. Las otras tres la inventan ustedes, ¿ok? A ver, primero, ¿cuánto tiempo llevan ustedes de relación? 15. ¿15 años? ¡Eso! Un fuerte aplauso. Hasta ahora, ellos por experiencia pueden ganar. ¿Por aquí cuánto tiempo? No, no, ya hay. 20. ¡20 años! Te quedaste atrás. Esto le da... Bueno, es más sabor a la cosa. Bueno, ya a mí las posiciones se me olvidaron. Se me olvidó todo, ¿eh? Ya me di cuenta porque encontraste, me abandonaste. ¿Y ustedes cuánto tiempo? 5. ¿5 años están de luna de miel? Muy bien. ¿Y tú speak Spanish? Claro. Ok, entonces, la primera posición, las chicas se tienen que colocar así. Fácil. Las otras tres posiciones inventan ustedes. 10 segundos, pónganse de acuerdo. Pónganse de acuerdo las posiciones que van a hacer. ¿Ya? ¿Ya? No, estos dos son expertos. ¿Esto? ¿Esto? El otro le dice, la cuerda hace como tres veces. ¡Avá! Bueno, este va a ser el entusiasmo, ¿eh? Está ahí. Y esto dona. Esto dona. No le va. Ok, chicas, pónganse en posición, por favor. Ven para que van a seguir. Ahí. De esa vuelta. Eso. Señorita, para seguir. De esa vuelta. De frente para allá. ¿Qué pasó? Relájate. Si todos somos familia, mi hijo. Pónganse al lado usted. De esa vuelta. Inclínense ahí. Inclínense. A la cuenta de uno. Pero mira, chicas, para que los hombres entusiasmen, porque si no, no corren, ustedes tienen que hacerle así. Si no, no corren. A ver. ¿Cómo le va a hacer usted a su esposo? Esta es la más calladita, que es el peligro. A ver, esta. A ver, hay que ser entusiasmo ahora. ¿Cómo le va a hacer usted a su esposo? A ver, a ver, a ver. Por eso no pasa nada, tiene que hacerle así. A ver. Ay, los cuatro bravos, los cuatro contados igual. No, no. Igual que dice a estos gringos, si les tengo fe. ¿Cómo le va a hacer usted? Yo sí, así. Esa es la vaquera. Muy bien. Preparado. A la cuenta de uno y diez. Chica. Mi amor, es eso. A una. A dos. Para que no, para que no, para que no. Para, 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 para. Una hora de más. Cambia, cambia. Debe, 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 debe. ¡No, no, 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 no! ¿Cómo le va a hacer usted a ver ustedes? ¡Acá de, aclá! ¡Acá de aclá! ¡Acá de aclá! ¡Acá de aclá! ¡Acá! ¿Qué pasa? ¡Mira,when. y que pase el señor carlín 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 ¿cómo estamos? ¿bien? preparados venga para acá me falta un participante señoras y señores me falta un participante y me han dado una idea oye diseña saca este hombre facial tu vas a ser el jurado no, 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 tu vas a ser el jurado el jurado me han dado una idea señoras y señores usted está por allí José y me han dado la idea que traiga el papá de la fiesta a Raúl no quiere salir que salga Raúl no quiere Raúl, Raúl, Raúl Raúl, Raúl Raúl, Raúl si señoras usted tiene que salir eso es como debe ser como corresponde porque este es su bench ok presten atención muchachos no han almorzado todavía ¿verdad? entonces como no han almorzado vamos a hacer este juego que dice así y el que deje más sujeto es el gado ok preparado cuando yo entre todo el mundo aplaude tiene que hacer todo el caballo música DJ aplausos están corriendo se paran hacen un jazz hacen un jazz hacen un giro hacen un giro salgan del mantel de arriba de la mesa sin que se caiga nada ok ayúdame acá ayúdame acá ayúdame acá levántame los platos eso por favor no, 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 no déjalo ver déjalo ver ¿cómo es tu nombre? Yaciel Yaciel ¿con quién vienes? Sodo ¿sodo? ¿no anda con nadie? con su pareja conmigo ¿está con nadie? ¿está bien? Yaciel ¿cómo te la da a tu pareja? nada de allá señoras y señores todos parejos Yaciel no viene con pareja ¿verdad? entonces no importa cuando entre Yaciel todo el mundo grita todo el mundo aplaude ok y usted tiene que hacer todo lo que yo le he dicho ya si deja más objetos va ganando ok preparado música DJ aplauso este es Yaciel corriendo super a DJ vamos eso ahí 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 espera 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 para atrás oye ¿está bien? todo esto dice Yaciel Yaciel no hay problema eso en boda eso fue lo que tú hiciste no lo hiciste yo lo hice con dos no ya sea lo importa tú lo haces como tú quieras aquí estamos todos en familia pero definete ¿verdad? número 2 DJ de nuevo desde el comienzo vamos a hacer quiero verte eso el hombre tiene que ser valiente no esconderse eso es expresame sale de tu corazón eso viva viva eso es giro eso es agárralo 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 regalemos que hay que contar señores y señores yaciel dejó dos platos cuatro cubiertos y tumbó dos platos yaciel si bastante bien señor recógelo por favor acomódalo eso es muchas gracias levantame los platos y viene el próximo concursante ¿cómo es que se llama? Raulito 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 yaciel muchas gracias Ponte pareado Carlitos o Carlos como tú quieras Ok Juan preparado señoras y señores ¿con quién andas? con tu señora ok ¿cómo se llama usted? yo ¿mírala? O ya, la niña salió completamente del frente de la mamá la mamá es una pena la niña nos murieron se salieron muy bien señorita cuando salga el papá Usted le dita, ¡Mami! ¿A ver cómo va a ser? Eso, y la señora dice, ¡Ese es mi marido! ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Cómo? Eso. Preparado, número 3, DJ. Ya tú sabes todo lo que tiene que hacer Carlitos. Yo te voy a contar qué fue lo que pasó aquí. La verdad, mi amigo no hizo todo lo que yo le dije. Si tú me escuchas y haces tal cual, todo te sale. ¿Ready? Preparado, DJ. A la una, número 3. A la una. A las dos. ¡Música! ¡Entre poniendo! ¡Eso es! 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 ¡Ahí! ¡Ahora! ¡Párate! ¡Ahora! ¡Baila! ¡Baila! ¡A la una! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¡A las tres! ¿Carlitos, me lo haces un desastre? ¡Ahí no quedó nada! déjenme un fuerte aplauso Carlito, por favor Carlito, ve para allá ven acá, recóbeme los platos tú no eres coach ahí tiene sí, todos ahí señores José, usted va a hacer el coach explícale ahí qué tiene que hacer a radio va a meter igual señor ahí señores, pone para abajo gracias a los amigos es importante divertirse y pasarle bien a ver, no quiero trampa dale para allá Raúl no quiero trampa aquí señor ahí señores dale un poquitito ahí de de marceo, de padrino señor ahí señores cuando Raúl entre todo el mundo grita, todo el mundo aplaude pero yo voy a hacer algo yo quiero ganar dinero mira Raúl, yo te voy a decir la verdad llegaron dos amigos tuyos que trataron de hacer esto y no pudieron yo dudo que tú puedas hacerlo entonces la verdad si ustedes supieran los amigos que van aquí entonces yo quiero ganarme un dinerito como quiero ganarme algo yo voy a hacer una apuesta en contra de Raúl te atreves a hacer una apuesta vamos a hacer una apuesta yo he puesto 100 dólares que Raúl no puede hacerlo sube la apuesta pues yo voy 200 a que sí 200 a que sí no, pero ¿sabe qué? yo me quiero ganar ese dinero y yo no apuesto 300 dólares que no puede espérate voy a buscar la tarjeta 500 a que sí ¿cómo? que voy a buscar la tarjeta 500 a que sí ¿y de qué es esa tarjeta? no, de esclave la tarjeta de Raúl le dio cuenta sí, de esclave señores si Raúl no quiero trampa a ver, dos parejos yo te llamo después de explicar yo quiero que Raúl no pueda hacer esto ok Raúl yo te deseo todo lo mejor pero de verdad me quiero ganar este dinero entonces vamos a hacer algo si Raúl no logra hacer este ejercicio Raúl pierde los 500 dólares y yo me voy o mi mago de trabajar en este show con 500 dólares pero si Raúl logra hacer lo que yo lo dudo no tengo dinero para pagar los 500 dólares así que he dado una gran propina no tengo señores y señores cuando entre Raúl todo el mundo grita todo el mundo aplaude ¿ok? ¿ready? mami el que no aplaude va a dar la fiesta ¿ok? preparado a la una a las dos y a las tres música música pausa eso 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 y a las tres yo pilla yo pilla giro 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 a la una no lo hace a las dos no lo hace no lo hace y ahora no lo hace una a las tres no lo hace señores y señores dámelo fuerte aplauso no lo hace Gracias por ver el video